Una vez más, la gente de la Fundación Libertad de Progreso tiene la enorme gentileza de atendernos. Prontamente ya están adelantando la medición de precios minoristas de abril y es realmente para asustarse. Si usted estuvo por un supermercado en los últimos días o un negocio de cercanía, lo que está pasando con los precios a los que hemos vivido, la CIPER, y esto se parece mucho, la remarcación de esta semana ha sido brutal. Brutal. Valentín Gutiér es economista de la Fundación, ha tenido la enorme gentileza de atendernos. Valentín, buenos días, Ignacio Liderot, saluda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Valentín. Bueno, ustedes se están preparando, ya han hecho una especie como de adelanto de lo que podría ser, pero quien ha recorrido en los últimos días los negocios sabe que esta última corrida ha dejado un escándalo en materia de precios, uno de los sistemas que nos tiene muy contra la pared, ¿no? Sí, está complicada. Verdaderamente creemos que podemos estar en el preludio de una hiperinflación, como mencionabas vos. Es cierto que, Dios quiera, la podemos esquivar todavía, pero se ve en la aceleración de los precios. Entonces, nosotros para abril estimamos un 7,2%, que si bien es una pequeña desaceleración con respecto al último dato, no deja de ser una tendencia que a largo plazo es preocupante. Claro, porque esta última corrida seguramente va a impactar de lleno en mayo, que arranca con mucha fuerza, todavía no hay nada asegurado, ha sido otra vez, a pesar de todas las ventas y demás, y todas las alquimias, 10 puntos de tasa de interés en un día del SUA, el blue se terminó para arriba, los financieros tratando de controlar, con lo cual hay una rebeldía, ¿no? Hay una cosa, esto que ustedes dicen bien, la velocidad quiere desprenderse de los pesos, ¿no? Cada vez es más rápida. Exactamente, sí, la velocidad de circulación del dinero, digamos, lo que te dice es la demanda de dinero que está cayendo, básicamente. Es la más baja en 20 años, y lo que vemos hoy en día es que el peso pierde valor por partida doble, digo yo. ¿Por qué? Porque a la vez que el Banco Central emite más billetes, más pesos cada vez, ¿y qué pasa cuando vos aumentás la oferta de un bien? Pierde valor. Bueno, lo que vemos ahora también es que cae la demanda de pesos, y cuando cae la demanda de algo también pierde valor. Entonces, estamos entrando en una espiral que si no lo podemos cortar, sí, puede ser muy grave. Bueno, entiendo, ustedes muchas veces nos han explicado desde la Fundación que hay también un fenómeno de retroalimentación con la deuda fiscal, cuasi fiscal, como que el fenómeno, por ejemplo, de letras, como que retroalimenta este fenómeno que, bueno, el gobierno confesó en las últimas horas que en la semana pidió ayuda porque pensaban que no llegaban al viernes. Yo lo que digo es, usted siempre explica muy bien que hay un fenómeno además de retroalimentación de esta calamidad. Bueno, el gobierno no cumplió la meta fiscal del primer trimestre con el Fondo Monetario, acumulando un déficit de 690.000 millones, un tercio por encima de la meta, y verdaderamente es que, nada, mientras no hagamos las reformas estructurales que permitan devolver la confianza y el valor a nuestra moneda, hoy no hay ningún fundamento que te diga que las cosas van a cambiar, por más que el gobierno intervino con distintas medidas para bajar el precio del dólar justo antes de que llegara a los 500 pesos, con suba de tasa, como mencionaba vos, con la activación del swap, interveniendo en el mercado de cambios y demás, mientras no hagamos las reformas de fondo, la situación no va a cambiar. Claro, claro, muy bien explicado, Valentín. Y además, con un prestamista de última instancia y un gran amigo del barrio, que es el fondo, que ya nos va a venir y dice, bueno, muy bien, dale, dale para adelante. Pero claro, en un punto me parece que vamos a alcanzar hasta el mismísimo fondo, ¿no? Sí, es posible, yo creo que vamos a tener que volver al fondo una vez más, digamos, a pedir, bueno, más dinero, ¿no? Porque es difícil que el gobierno llegue a terminar el mandato de otra manera. Claro, porque el famoso, ustedes los economistas saben bien porque son científicos, el papel soporta ahorita, pero cuando se dice, bueno, llegar, llegar y además llegar, ¿cómo, no? Porque falta, fíjate lo que falta, o sea, no para diciembre, para octubre, lo que falta para agosto, lo que falta para junio, llegar, pero ¿de qué forma, no? Así es, sí. Básicamente lo que yo espero es que puedan evitar la hiperinflación. Bueno, eso, digamos, siendo optimista, se subían las tasas, bueno, se subían, por ejemplo, las tasas, vos mencionabas, eso mantiene un poco la demanda, digamos, de los inversores de pesos atractivos, pero eso también es más inflación futura porque la deuda del Banco Central crece con eso y no tiene fondos propios para pagarlo. Entonces, es posible que también aumente la emisión. Bueno, Valentín, estamos cerrando abril, va a venir mayo, solamente en pocas horas conoceremos el índice de la Fundación, después, en los primeros 10 días o 14, el INDE con Marco Labaña difunde, pero por lo que yo he visto en los últimos días, me aterré porque realmente ha tomado, esto ustedes conocen bien, ¿no? Va tomando un ritmo, un tempo cada vez más acelerado, ¿no? Cada vez más andante con motos, si me permitís la música. Sí, y lo peor de todo es que la concentración del aumento de precios, que te decías, vemos un 7,2 para abril, hay que esperar el otro INDEX, pero es lo que medimos nosotros, se concentra principalmente en alimentos, 8%, lo cual es muy grave porque, bueno, es lo que la gente se fija cuando va al supermercado y si hay una situación de crisis, la pobreza también es posible que pegue un salto muy elevado a niveles que capaz nunca conocimos, así que hay que cambiarlo, hay que cambiar el país con reformas de fondo porque de otra manera es muy difícil. La importancia del próximo Semana de Elecciones, Valentín. Bueno, muchísimas gracias por tu gentileza, buen fin de Semana y siempre a las órdenes de la Fundación. Muchas gracias a vos, que tengas buen fin de Semana. Gracias, el economista Valentín Gutiérrez, economista de la Fundación de Iberte, pero se han escuchado clarísimo, ¿no?, cómo están las cosas. Gracias.